Nos acaba hoy y lo que tenemos que hacer es siempre unidos y no plantear divisiones y enfrentamientos entre nosotros, que nosotros no estamos a pensar. Señores del BBVA, lo vuelvo a decir, esto ha sido el principio y nuestra lucha no va a ser solo contra el BBVA, contra toda la banca, contra todo el poder financiero, contra todos los que nos están obviviendo. Por lo tanto, plantemos acciones unitarias y sin dividirnos. Y otra cuestión, no nos desgastemos nosotros, desgastémoslos a ellos. Témosle donde más les duele. No seamos masoquistas. Por eso estamos aquí. Solo, en mi banco, con mis compañeros, conseguí que hicieran una videoconferencia con Madrid, con el señor Olmedo, que es el doctor, yo solo, por una cada persona, o sea, por todos los que estamos aquí, yo creo que la podemos hacer. Yo, ahí lo dejo. Lo primero de los objetivos, es que los objetivos serán cuatro, que los objetivos se han excluido. ¿Dónde está? Bien, que está. Un hueco. Ah, no.